David Beckham fue el gran protagonista de la presentación del nuevo equipo de fútbol soccer de la ciudad de Miami. Un evento muy esperado por los amantes del deporte rey, donde toda la atención se la llevó el ex futbolista inglés. Muy elegante, como nos tiene acostumbrados. Aunque por allí también aparecieron otras celebridades, aunque fuera a través del video. Como Jennifer López y Mark Anthony, al igual que estrellas de la talla de Will Smith, Jay-Z y Prince Royce. Victoria Beckham e incluso los hijos de la pareja, que desearon suerte a papi en esta nueva aventura. Otro que también dejó claro sus deseos de venir en un futuro a Miami fue Leo Messi, quien felicitó a Beckham a través de este video. Hola David, bueno, antes que nada, felicitaciones. Y bueno, quién sabe, en un mes añitos que sea un llamadito. Pero quisimos saber más sobre la adaptación de Beckham a la ciudad de Miami, donde en lugar del tradicional té inglés se toma café cubano o coladita. ¿Crees que él tomará té aquí o se va a cambiar a la coladita? No, yo creo que él se va a cambiar a la coladita, sin duda. Pero ya era momento de trasladar nuestras dudas al gran protagonista, David Beckham, que tardó más de tres horas en salir, aunque finalmente le pudimos preguntar sobre las estrellas que quiere ver en su equipo. David, al tratarse de Miami, imagino habrás pensado en alguna estrella latina, como James Rodriguez, Chicharito, o no importa que no sean latinos. Oye, David, ¿cómo hará un inglés viviendo en Miami? ¿Vas a cambiar el té por el café cubano? ¿Vas a cambiar el café cubano? ¿Vas a cambiar el café cubano? Yo amo el café cubano, en realidad. Tengo uno esta mañana, por lo que todavía estoy encebida. Entonces, sí, obviamente voy a pasar un gran tiempo aquí. Mis niños, obviamente, van a ir a la escuela en Londres, así que eso seguirá, porque necesitan estabilidad en su vida. Pero planeo pasar mucho tiempo aquí. Y, digo, ¿quién no? Es Miami. La sopa VIP, que decidió renunciar a la pensión alimenticia que Julián Gil debería pasarle por su hijo, motivo por el cual se han enfrentado por meses en los juzgados de la Ciudad de México.